hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos de colección y ahora les traigo la tercera entrega de la colección carteles clásicos del motor esta vendría siendo ya la tercera entrega de esta colección pronto revisaré la 4 y las 5 que la 4 salió la semana pasada junto con esta y las 5 salió esta semana y bueno ahora esta vez les voy a hablar de el cartel clásico de la marca botch bueno como ustedes saben bueno aquí pueden ver este es un letrero publicitario clásico de botch y como sabemos es una marca de repuestos para para automóviles de origen alemán como sabemos la marca es alemana y todos sabemos que su fundador fue el electricista y mecánico alemán robert botch como sabemos además bosch no solamente se dedica a la fabricación de implementos de automóviles también a la fabricación de por ejemplo d también fabricaba en un principio la primera nevera eléctrica y el primer taladro eléctrico que fueron en esos años desde los inicios de la marca botch en el siglo 19 electrodomésticos bien novedosos electrodomésticos de última generación en ese entonces además los orígenes de la de la marca alemana se deben a qué y en el año 1861 a ver no me equivoco en el año 1886 su fundador robert botch y creo abrió un taller como sabemos botch los implementos los repuestos de automóviles que tiene la marca alemana son como por ejemplo bujías luces radios para automóviles como a través de su marca blanco y también creó el sistema anti bloqueo de ruedas también conocido como a ds y también el sistema de encendido d de motor por magnetos esos son algunos de los implementos que fabrica botch desde sus inicios hasta la actualidad y además es una marca muy prestigiosa a nivel mundial la marca esta marca alemana y bueno para recomendar este este cartel yo les recomiendo a todos los que están viendo este vídeo les recomiendo 100% tanto la colección como las mismas las mismas entregas así que cuando 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 vean a un muy buen precio en sus kioscos este esta colección comprenla así que comprenla antes de que se agote y y y les deseo mucha suerte en sus compras así que 100% recomendable y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos adiós camifuera